Por eso está aquí en el estudio el secretario de Fomento Agropecuario, Víctor López López. ¿Cómo le va? Bienvenido. Amigo Humberto, muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo, de saludarte, de verte, pero sobre todo de poder platicar con la ciudadanía, el amplio auditorio que tienes, amigo, para poder hablar un poquito del café y de un invento que vamos a tener muy, muy bonito, que es la Convención Estatal del Café Oaxaqueño. Convención estatal, es decir, se reunirían productores de café de toda la entidad. Es correcto. Bueno, como hoy lo comentas, el café oaxaqueño se ha ganado a pulso, las y los cafeticultores de Oaxaca se han ganado a pulso un reconocimiento nacional e internacional, donde los cafés oaxaqueños han ganado el certamen más importante, que es el de tasa de excelencia de café. Ahí compiten los mejores cafés del mundo, Brasil, de Colombia, de Etiopía, del mundo entero. Y entonces, lo que la indicación que nos dio el señor gobernador, el ingeniero Salomón Jaracruz, es que podamos apoyar a las y los productores de café, pero desde otro, desde otro enfoque. Hoy el café es el cultivo social más importante de Oaxaca. Son alrededor de 62 mil productores que están en siete de las ocho regiones. Solo Valle Centrales no tiene café, pero en las otras siete regiones tenemos sembradas, cultivadas, 140 mil hectáreas. ¿Cuáles son los problemas que hoy enfrentan? Como tú bien comentas, el café es un producto que se cotiza en las bolsas de futuros. Y entonces hay veces que un kilo de café pergamino está en 20, 30 pesos, o sea, se cae. Pero ese es el café genérico, ese es el café commodity. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una estrategia de comercialización de cafés de especialidad, de cafés especiales, cafés orgánicos. En cuanto a la producción nacional, Oaxaca ocupa el cuarto lugar nacional después de Chiapas, Veracruz y Puebla. Pero en cuanto a cafés orgánicos, somos segundo lugar y el reto que nos hemos propuesto es que seamos primer lugar nacional en producción de café orgánico, cafés de especialidad, y ocupamos de los primeros lugares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La Convención Estatal del Café Oaxaqueño, el próximo martes 6 de agosto, miércoles 7 y jueves 8 de agosto en la Plaza de la Danza, aquí en nuestra ciudad capital, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, vamos a, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, vamos a tener a 357 muestras de cafés que ya fueron recogidas en las siete regiones desde hace siete meses, fueron evaluadas por catadores profesionales como esta que traemos aquí, de aprovecho para, de don Miguel Merino Sánchez de Santa Cruz, Acatepec, de la Cañada, de la Sierra Cuicateca, y su café, al ser analizado sensorialmente, tiene un puntaje de 86 puntos, 75 puntos, es un café de alta calidad, de alta especialidad, y entonces, no son los grandes volúmenes, Humberto, pero este, don Miguel, tiene un lote de 200 kilos, de 150, entonces la idea es poner a disposición de las barras de café de la ciudad de Oaxaca, que ya hay muchas barras, ya no son solo cafeterías que te sirven en el café de la casa, sino de las barras de café de Oaxaca, del país, y sobre todo de los mercados internacionales, poder comercializar este micro lote. Entonces, en este primer año, porque esa fue la indicación del gobernador del ingeniero Salomón Jaracruz, vamos a, tenemos 357, pero queremos tener, a tener, llegar a tener 2 mil lotes, micro lotes, poner a disposición de los mercados, ¿para qué? Una, para que nuestras campesinas, nuestros campesinos dedicados al café, tengan mayores ingresos, y se posibilite lo más importante, Humberto, gracias a los cafeticultores, muchas de nuestras selvas y bosques, hoy nos han derribado, y entonces, cuando ya no generan suficiente ingreso para la subsistencia, la sobrevivencia de los cafeticultores, las tiran, se convierten en potreros, o simplemente ahí se quedan, y eso tiene un daño irreversible. Hoy Oaxaca es el estado con la mayor biodiversidad, con los mayores climas, la cantidad de climas, pero en buena parte es gracias al café, donde están nuestros 16 pueblos originarios. Cuando menciona usted estos micro lotes, es porque no se puede hacer un cultivo extensivo, no es como el maíz o el agave, que se siembra en línea, y todo lo que esto implica, sino tiene que ver con microclimas, la humedad, la altura sobre el nivel del mar, y bueno, hasta la acidez que tienen los terrenos, no todos, aunque estén en el mismo nivel de altura sobre el mar, tienen potencial para tener buen café, ¿no? Tiene que ver con el grano, el tipo de grano, y el puntaje es la suma de todos estos elementos. Es correcto, es correcto. El café de Oaxaca, el café oaxaqueño, lo digo sin ningún afán de presunción, es de los mejores cafés del mundo, y justamente la acidez de los cafés, que tienen que ver con el suelo, que tiene que ver con nuestros climas, con nuestra biodiversidad, y sobre todo lo que comentábamos hace ratito, que son cafés bajo sombra, o sea, los cafés oaxaqueños, el café oaxaqueño, aunque se produce en bajo nivel, 5 quintales por hectárea, que tenemos que superar ese reto, de esa baja producción, pero es bajo sombra, y eso permite que haya aves, que haya árboles, que haya bosques, que haya selva, que hoy en día es lo más importante. Hay una empresa transnacional que promueve los cafés robustas, en monocultivos, sí con 50 quintales por hectárea, pero derribando la selva, derribando el bosque, ¿para qué entonces tener más dinero, si no tenemos lo más importante, que es el medio ambiente? y no es que el año pasado tuvimos una sequía durísima, en el norte fue muy fuerte, y así tengan todo el dinero del mundo, pero si no tienen medio ambiente, no pueden comprar el agua, no hay forma allí. Y el agua es un elemento crucial también para los cultivos, por la calidad del agua natural, que corre por las montañas, cuando hay lluvia, es que tienen también este sabor, que concentran algunos granos en la región de la costa. Así es. Y son, dijo, 300... 357 muestras vamos a tener de productores de las siete regiones, 80 stands, o sea, de esas 357 muestras va a haber 80 stands de cafés, de los productores directos, vamos a tener a todas las barras de café de Oaxaca, también de la Ciudad de México, vamos a tener conferencistas, vamos a tener mesas de negocio, vamos a tener catas, vamos a degustar... Ya estamos apuntados. ...a degustar, porque ha pasado una cosa, el consumo per cápita de café en Oaxaca es de un kilo. Sí, señor. O sea, un kilo tomamos en promedio cada oaxaqueño al año, pero de eso el 80% es café soluble, de una marca... De las bolsitas, sí, señor. Que ni siquiera es café soluble, que ni siquiera es café, son sustitutos. Entonces también invitamos a la ciudadanía para que acude, deguste, y una cosa que nosotros le estamos llamando es una reeducación de nuestras papilas degustativas que han sido colonizadas por café soluble, que ni siquiera es café, sino a probar café oaxaqueño. Pero de repente aquí en los que hay de la ciudad le venden bolsas de café, bueno, le hacen creer que es café, y le queman hasta la cáscara y maíz, ahí queda ceniza en el fondo de la taza. No es café, no es café. Queremos apoyar a nuestras productores, productoras de café oaxaqueño, porque son cafés de especialidad, de alta especialidad, que hoy se comercializan. Y a través de estos canales de comercialización, también apoyar la producción orgánica, porque ese es el reto que nos hemos propuesto con el señor gobernador, el ingeniero Salomón Jaracruz. Lo intentó Etiopía con relativo éxito. Tuvieron problemas también de sequía en esa parte del mundo. El problema de sequía en Colombia tumbaron las remesas que se comercializan en las bolsas de valores, y Oaxaca no tuvo esta participación del mercado internacional. Y qué bueno, si no hubiera venido a... El café es un cultivo que se desatendió hace dos sexenios. Había un consejo estatal del café. Había unas oficinas, todavía están ahí desmanteladas, sin apoyo los productores, no se diga. Y hoy lo que queremos es apoyar a nuestras productoras, productores de café con mejores y mayores ingresos, porque esa es la vía, es casi, casi la única forma de que no tienen el café. Si tienen más ingresos económicos, se dedican al café, le invierten más, y conservan las selvas y los bosques, y además de tener bienestar. Entonces, hoy el café está en los pueblos más marginados, más desprotegidos de Oaxaca, y queremos que esa realidad del café oaxaqueño, sobre todo de las y los campesinos que se dedican al café, cambie ese rostro. Espero, espero que esta sea la definitiva. Escuché esfuerzos como estos con la UCI, la UCI, perdóneme, en la zona del Istmo de Tehuantepec, la organización UCI 100 años de soledad en la región de la costa. Más recientemente, la organización que hizo un trabajo comercial importante, aunque debieron después importar granos de otros lados. Pero me parece que es una ruta interesante, sobre todo el número de familias que dependen, no solamente en el cultivo, sino también los que lleguen a cosechar. 60 mil, 60 mil productores tenemos en cuenta. Y los que sabían cosechar se fueron. Es el cultivo social más importante, que aunque no es originario de México, porque vino de África a Europa y de Europa a México, al sur sureste de México, gracias al café, hoy se conservan las selvas y los bosques de Oaxaca. Y eso no tiene un valor, porque hoy el tema más importante que tenemos que cuidar, preservar, que lo estamos haciendo como gobierno del Estado, es las selvas y los bosques. Y aprovecho, Humberto, aprovecho un minuto nada más para invitar también, ya está abierta la convocatoria, la va a ratificar el señor gobernador el martes 6, en la inauguración del evento, porque queremos otorgar un premio, nos hemos puesto de acuerdo con el Consejo Nacional de Producción Orgánica que preside el subsecretario de Agricultura, que estuvimos ayer en la Ciudad de México, de Autosciencia Alimentaria, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, el premio Franks Van der Hoef a la producción orgánica, a la producción agroecológica. ¿Quién fue el padre Franks? Fue un sacerdote que llegó a Chile, América, después llegó a México, a Tehuantepec, a la diócesis del obispo Arturo Lona Reyes, y se refugió en las montañas Zapoteca-Mijes de la región del Istmo, y fundó, fundó la Unión de Comunidades Indígenas de la región del Uci, que hoy comercializan café Europa, que creó el mercado justo europeo, que creó muchas cosas, y entonces lo que queremos hoy es reconocer en seis categorías, con un reconocimiento por escrito y un estímulo económico, a todas las y los productores, a nivel nacional, porque es un premio de alcance a nivel nacional, este al padre Franks Vanderhoof, que lamentablemente el año, pues ya se nos adelantó, pero que este gobierno, que encabeza el ingeniero Salomón Jara Cruz, le hace un reconocimiento a él y a todos los campesinos, que él apoyó en Oaxaca desde hace más de 30 años. Usted sabe, secretario, que es invitado permanente aquí a estos micrófonos, siempre que se trate de hablar de los asuntos que pueden unirnos para tener mejores resultados, si el café es el de Oaxaca o un asunto diferente. Cordialmente invitados todos, martes 6, miércoles 7, jueves 8, la entrada es gratuita, Plaza de la Danza, nuestra ciudad capital, Convención Estatal del Café Oaxaqueño, por favor, no se van a ir desanimados, van a probar muchos cafés y de muy, muy buena calidad, que hoy se consumen y se presumen en los mercados nacionales y de exportación, mi querido Humberto. Por favor, hay que nos acompañes. Pero por supuesto, eso déle por hecho.